en la televisión, pues rompieron el disco de Anaí. O sea, el conductor dijo, vio el disco, parece que lo escuchó, a mí no me gusta este disco, y lo empezó a romper. ¿Ah, sí? Exactamente. Y bueno, pues fue muy criticado este disco por este conductor, que estamos hablando de Horacio Villalobos, y este, pisoteó el disco, dijo que no le gustó, este, ta, 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 ta. Y entonces, ¿qué cree? Que fuimos a preguntarle a Anaí qué era lo que opinaba de esta reacción, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver y lo comentamos. ¡Quiero saberlo! Corre de nuestra cámara sin oportunidad a entrevistarla. Así huyó Anaí al quererle cuestionar sobre su ex compañera y amiga Dulce María, del trato que ha recibido por parte de un conductor, al romper su disco y recibir fuertes críticas. Paquita, perdóname. Vámonos, estoy bien pero no llego. Lo siento, luego nos vemos. Bye. Como esta es la noticia que le está lloviendo a los RBD, ella prefirió no meterse en problemas. Yo soy Lili Cabañas y estás en hoy. Lo siento, luego nos vemos. Lo siento, luego nos vemos. Lo siento, luego nos vemos. Lo siento, luego nos vemos.